Marbella albergará por segundo año consecutivo los circuitos de Pade y Gol de Guam, un evento que esta temporada espera registrar más de 1.300 jugadores y que se disputará en seis sedes del municipio entre los meses de mayo y septiembre, fecha en la que tendrá lugar la fase final. La careza Ángeles Muñoz ha destacado que la cita dirigida a residentes y clubes de la ciudad supondrá un importante retorno económico y de imagen y ha resaltado la vinculación de la localidad en estos dos deportes. A la presentación asistieron además de las jugadoras campeonas de la etapa primera del año pasado estuvo el Teniente de Alcalde de Sanpedreño Javier García, el Consejero de Deporte Manuel Cardeña, el de Actividades Deportivas de San Pedro Javier Mérida y la directora de la cita Vanessa Valle. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación del evento de One Edición 2021. En primer lugar quiero agradecer la presencia de la alcaldesa de Marbella, doña Ángeles Muñoz. Muchísimas gracias por hacer la anfitriona y presentar este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias y por supuesto bienvenidos aquí en San Pedro en una ubicación maravillosa. Yo creo que la gente que practica deporte puede entender por qué Marbella es el sitio ideal para poder hacerlo y en este caso felicitar la organización. Yo creo que fue una magnífica iniciativa con un gran respaldo por parte de aquellos que el año pasado, un año además muy complicado, un año de pandemia, vieron cómo el deporte y Marbella incluso podía ser a nivel saludable una magnífica ocasión, una magnífica oportunidad y de ahí que tengamos tantos ciudadanos que viven en nuestra localidad que practican dos de los deportes donde Marbella, San Pedro es absolutamente pionero. Y yo creo que además es impulsor y que ha sido capaz de exportar nuestra imagen de ciudad potente tanto en golf como en pádel. Yo creo que, fíjate, creo que Marbella ha sido conocida durante muchísimos años por ser la ciudad del golf, el valle del golf, la costa del golf y creo que eso nos ha reportado muchísimos beneficios dentro del ámbito de promoción, dentro del ámbito de turismo, pero no podemos olvidar que el pádel nació aquí, que es la cuna, la tiene en Marbella y que hoy por hoy es uno de los deportes que tiene mayor expansión no solamente dentro del ámbito nacional sino también internacional, que por lo tanto creo que es una magnífica iniciativa. Procura además que se visualice y en este caso, contando con la colaboración tanto de los campos como de los propios clubes de pádel, se visualiza una imagen de nuestra ciudad espléndida. Da la oportunidad de que conozcamos el nivel que tienen los jugadores que viven, que residen en nuestra localidad. Y por eso, desde aquí, el agradecimiento a los que se sumaron el año pasado a esa iniciativa que ya recabó mil participantes, que es muchísimo, va a ser el primer año y año de pandemia. Y desde aquí, como decía, a Santa Clara, a Río Real, a Guadalmina, al Mirador, al Real Club de Pádel y a los Monteros Racket Club, decir que gracias por haberlo hecho posible y por hacer que este año 2021, como decía, en el mes de mayo y junio, vamos a ser la ciudad del deporte absolutamente. Tendremos la oportunidad de tener 1.300 inscritos. La oportunidad, yo creo, es pasarlo no solamente bien a nivel individual, sino además que ese evento deportivo suponga que en el mes de septiembre conozcamos a los mejores de los mejores. Me decía que era el máster, y ahí es donde los top, top que han ganado en cada uno de los campos, cada una de las categorías, participarán y ahí sabremos cuáles son los ganadores. Creo que es una iniciativa que vino para quedarse, magnífica iniciativa. Desde aquí mi agradecimiento, por supuesto, a vosotros que lo organizáis, pero también a todos los patrocinadores que han sido capaces de darle continuidad al evento. Gracias a todos los que muestran y ceden sus instalaciones, a los que participan y sobre todo a los que hacen posible esa profesionalísima organización y por supuesto a los que dan la continuidad con ese sponsor. Enhorabuena a todos, espero que los que juguéis os estéis entrenando bien, porque en fin, el nivel es alto, aquí no hay... Entre el equipo de gobierno ya hay algunos que están cogiendo la raqueta, el palo, en fin, aquí tenemos de todo. Así que yo os digo, espero que vaya muy bien, muchísimas gracias. Tenemos aquí la oportunidad también de saludar a mis compañeros, a los dos, Javier, tanto Javi como Javier García, Manolo. Muchísimas gracias, el equipo de gobierno va a estar al completo allí y aunque en este caso yo, en fin, no voy a participar como jugadora, os aseguro que ahí estaré para levantar la copa con vosotros. Así que enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Vanessa Valle, directora de proyectos de Showtime. Vanessa, ¿qué sedes, qué fechas, cómo se inscriben? Cuéntanos algo sobre The One 2021. Bueno, yo primero agradeceros que estéis todos aquí, me ilusiona mucho ver esto completo. Y bueno, The One Marbella Padel Cup comienza con la primera prueba del mirador, que es este próximo viernes, 14 de mayo, sigue con el Real Club de Padel el 18 de junio, termina la tercera sede en Los Monteros Raquel Club el 16 de julio y bueno, y el máster está programado para el 4 de septiembre. Las inscripciones se hacen como siempre, a través de la aplicación Padel Manager y se llevarán como Welcome Pack una camiseta oficial Adidas, todos los jugadores. En el caso de The One Marbella Golf Cup comienza con Santa Clara el 30 de mayo, sigue en Río Real el 13 de junio y la tercera prueba será en el Real Club de Golfo Guadalmina el 24 de julio. El máster el 11 de septiembre, inscripciones en sede y el Welcome Pack será un polo oficial Wilson. Muy bien Vanessa, y cuéntanos, había una idea por ahí que se llama The One Race to Marbella, ¿qué es eso? Bueno, The One Race to Marbella era un proyecto que lo tenemos desarrollado pensando en hacerlo este año pero el curso de la pandemia no lo ha permitido, pero están todas las bases preparadas para trasladar The One Marbella al País Vasco y a Suecia. En el País Vasco se pueden hacer las dos ramificaciones, lo tenemos preparado así, tanto el circuito de golf como el de pádel. En Suecia se haría el circuito de pádel y después los campeones de cada una de las zonas vendrían a Marbella y disputarían lo que sería la final junto con los que han ganado aquí en Marbella. Solicito la presencia de Gabriel Moncada, propietario de Delicias Goumet Group, para que nos diga unas pequeñas palabras, por favor. Bueno, bienvenido a todos, gracias por estar aquí. Bueno, Marbella The One representa lo que para mí es Marbella, somos de aquí, es una empresa nacida aquí en Marbella y cuando Showtime nos acerca a este proyecto nos parece un proyecto espectacular para participar en él. Al final es esa marca Marbella lo que a todos nos une aquí y como tal nos ha encantado estar en la edición pasada en un entorno terrible donde la organización ha sido espectacular, donde fue un evento, unos eventos que salieron redondos, era casi impensable en un entorno como el que tuvimos el año pasado que eso ocurriese. Así que lo que se presenta delante nuestra para este año no es más que un crecimiento de lo que el año pasado fue un éxito y queremos acompañarle, queremos estar junto a ellos, queremos seguir creciendo con esa marca Marbella que nos representa. Muchísimas gracias, Gabriel. Solicito por favor la presencia de Jorge Querol, delegado en Andalucía de Wilson Golf. Hola, buenos días a todos, yo intentaré ser breve, solo quiero por supuesto dar las gracias a todo el equipo de Showtime por darnos la oportunidad a Wilson de participar de este gran proyecto, por supuesto a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Marbella por apoyar el golf y apoyar el pádel. Yo como representante y responsable de Wilson de golf en Andalucía hemos intentado estar presentes en uno de los que consideramos son los mejores circuitos que van a estar en la Costa del Sol y por eso creamos junto con Nacho y con el equipo de Showtime las Golf Experiences. Al final lo que nosotros vamos a intentar es que dentro de cada torneo o de cada experiencia de golf podamos hacer unas mini experiencias para completar todo lo que va a ser el evento. En cada sede haremos experiencias diferentes, haremos concursos de live, haremos beat de pro, haremos concursos de pad para intentar sobre todo que mientras disfrutan de las carpas y la experiencia gourmet, pues también puedan entretenerse después de jugar independientemente del resultado. Y nada más, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Jorge. Solicito la presencia de Rafael Encuentra, gerente y fundador de Solelec. Hola, buenas tardes. Cada día somos más conscientes de la relación existente entre la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Los clientes cada vez nos demandan que la energía que consumen proceda de fuentes renovables, entre ellos la mejor fuente renovable, el sol. Por ello, Solelec, en colaboración con The One, en cada uno de los eventos va a tener su stand para asesorar, para formar y para discutir cualquier tipo de aclaración al respecto. Solelec es la única compañía que promueve que sus clientes cada vez consumen menos y se conviertan en productores y en consumidores. Para finalizar, quiero trasladar que no hay un mejor lugar que Marbella por muchísimos motivos. De hecho, soy residente de hace 25 años y la empresa se fundó aquí en Marbella. Sino además por el número de horas de sol que tenemos aquí en Marbella. Por ello, no considero mejor en clave para promover el autoconsumo, tanto para viviendas, para comidades de propietarios o para empresas, que aquí en Marbella, donde el número de horas de luz son tremendas a lo largo del año. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Solicito la presencia de Ignacio del Cubillo para representar un poco a las sedes. Director General del Real Club de God Guadalmina. Bueno, pues muchísimas gracias por escogerme para hablar en nombre del golf. Yo puedo hablar de la experiencia del 2020. En un año de pandemia, en un año donde prácticamente casi todo el mundo tenía la cabeza puesta en resolver los problemas cercanos y tal, hablar de algo que supusiera tener diversión, alegría, etcétera, parecía como una quimera. Y allí llegó Showtime, llegó todo el grupo de gente apoyado por el ayuntamiento, la delegación, a crear una experiencia inolvidable. Este año es que estábamos esperando que nos llamarais otra vez, de verdad, porque pensábamos a ver si esto se va a acabar. Y no, gracias a Dios, el esfuerzo del año pasado se ha tenido su recompensa. Y este año vamos con una segunda edición, que yo creo que ahora vamos a hacer los campos más envidiados, los campos más envidiados, porque somos sedes de este gran circuito. Santa Clara, Río Real, el Real Club de Gol Guadalmina, vamos a poder ofrecer a todos los participantes nuestras mejores instalaciones, en las mejores condiciones, porque estamos en una época del año que yo, desde aquí, lanzo un llamamiento. Veniros a jugar al gol también fuera de lo que es octubre a mayo, que también en primavera y en el verano, en los campos de gol de Marbella, se juega extraordinariamente bien, con una climatología maravillosa y una oferta alternativa cultural también estupenda. Por lo tanto, decir que las inscripciones en los campos de sede, a través de Showtime, que van a ser unos torneos maravillosos, que tenemos la experiencia gourmet, que desde luego fue una sorpresa increíble, valorada por todos los jugadores, realmente es el punto de encuentro, Gaby, y lo sabes que además nosotros hemos establecido unas relaciones muy estrechas con vuestra empresa y a todos los que queráis participar, os invitamos y complementarlo con la oferta de pádel, que desde luego es un tándem perfecto. Muchísimas gracias y a seguir jugando. Muchísimas gracias. Quiero un fuerte aplauso para las campeonas de la edición 2021, de 2020, perdón, de Marbella, Padel Cup, Adriana El Coroivide y Noelia Bermúdez. Adriana, ¿cómo viviste tu experiencia de The One en la edición 2020, donde fuisteis proclamadas campeonas en el máster? Pues creo que es un poco como decían ante los patrocinadores, y es que después de lo que pasamos en pandemia, que fueron cuatro meses completamente parados, nadie esperaba una experiencia así el año pasado, y fue una locura, así que muchísimas gracias a todos los que lo hiciste posible. Muchísimas gracias, Noelia. ¿Cómo viste el nivel y qué esperáis del nivel de este año? ¿Vais a repetir el triunfo? Seguro, esperamos que... Que sí, que sí. Que sí, que sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias las campeonas Marbella Padel Cup del año 2020. Y sin más, para finalizar, quiero nombrar a los partners que gracias a nuestros partners oficiales podemos disponer de servicios y calidades a nivel de un torneo profesional. Y todo ello es gracias a la confianza y al apoyo del Tolos Tapia, magnífica empresa de Marbella, Maui Gym, Seguro G siempre cerca, Adidas, Wilson, Solelec, Spa Travel, Los 40, Todo Padel, The Wine Pilot, Champango, Vilar, Castro González, Galera y Eladio. Muchísimas gracias a todos. Iremos haciendo acciones en cada prueba con todos ellos y agradecerles su confianza. Y sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y nos vemos este fin de semana en la primera prueba en El Mirador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.